Si tuvieras como yo manejo cada que sueño contigo Sé que no demorarías ni otro día pa' volver conmigo Si tuvieras la sonrisa que se dibujó en mis labios Todo lo demás sería secundario y si lo nuestro es un mal necesario Pues que nos mate bien rico pero sin complicarnos Ni tus preguntas ni yo te explico mejor sin comentarios Si nos matamos bien rico y disfrutamos del daño Ni tus preguntas ni yo te explico mejor sin comentarios Y no lo publicamos pero lo gozamos Así nos la pasamos Bien la vamos a pasar de tal manera que no podrás olvidar Lo rico que toque tu cuerpo lento fue tan maravilloso que no quería terminar Y tu a mi pendiente y yo consciente que sin los dos prendemos arreglamos el ambiente Todo fluye más que natural el calor de nuestros cuerpos no puede matar Que nos mate bien rico pero sin complicarnos Ni tus preguntas ni yo te explico mejor sin comentarios Y nos matamos bien rico y disfrutamos el daño Ni tus preguntas ni yo te explico mejor sin comentarios Y no lo publicamos pero lo gozamos Así nos la pasamos Yo no sé lo que tú tienes pero me atrapa Esa dosis de veneno a mi me encanta Yo me dejo y tú me dejas porque no conviene Yo te juego y tú me juegas Nos entretiene ahí, 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 mira como bates, ahí, ahí, ese John con la D Todos lo vemos sería secundario y si lo nuestro es un mal necesario Pues que nos mate bien rico pero sin complicarnos Ni tus preguntas ni yo te explico mejor sin comentarios Y nos matamos bien rico y disfrutamos el daño Ni tus preguntas ni yo te explico mejor sin comentarios Y no lo publicamos pero lo gozamos Así nos la pasamos